Hola amigos, les tenemos un libro que se llama Un dragón cansado, de Edmund Long. Un dragón cansado. Un dragón andante usa una taza como tambor. ¡Clan, clan, clan! Un dragón cansado dice, ¡No me despiertes, por favor! Dos dragones ruidosos pelean, se quieren destruir. ¡Song, swig, splip! Un dragón soñoliento. ¡Gime, oigan, déjenme dormir! Tres dragones bailarines danzan porque están de fiesta. ¡Tap, tap, 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 tap! Un dragón mareado gruñe. ¡Quiero dormir la siesta! Cuatro dragones revoltosos juegan a pegarse. ¡Yay! ¡Banzai! ¡Uf! ¡Blaf! Un dragón agotado pregunta, ¿Podrían calmarse? Cinco dragones contentos tiran juguetes al suelo. ¡Triqui, triqui, tric! ¡Sus! ¡Clic, clic, clic! ¡Triquiti! Un dragón gruñón les grita, ¡Paren ya! ¡Santo cielo! Seis dragones sedientos hacen un batido de fresa. ¡Pri, pri! Y un dragón enojado reniega, ¡Me duele la cabeza! ¡Siete dragones gritones ven monstruos en la televisión! ¡Ah! ¡Ick, ic! ¡Mami! Un dragón desesperado suplica, ¡Tengan compasión! ¡Ocho dragones bulliciosos juegan al croquet! ¡Tap, tap, tap! Un dragón furioso protesta, ¡Esto no puede ser! Nueve dragones musicales tocan una canción. ¡Tin, tin, bum, bu, di, bid, bum! ¡Chica, chica, chic! ¡La, la, 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 la! ¡Tutú! Un dragón colérico chilla, ¡Me cayó una maldición! ¡Diez dragones fatigados se van a acostar! Un dragón abatido por fin puede descansar. Ve un dragón dormido, feroces ronquidos empiezan a salir. ¡Swap, chuc, ronca! Diez dragones soñolientos dicen, ¡Shh! ¡Es hora de dormir! ¡Adiós, amigos!